...medio de extranjeros que residen en nuestro país. La migración es un problema social que en nuestro país no es ajeno. En su visita a Trujillo, el superintendente de Migraciones, Armando García, reveló que existe un 60% de extranjeros que se encuentran vulnerables a caer en la ilegalidad en los próximos meses. Mira, en el Perú más o menos se maneja una cifra de 1.600.000, entre los que alguna vez pasaron por migraciones, por un control migratorio, se calcula que a este momento el 60% está o estaría en el próximo mes hasta julio, podría caer en una situación irregular. Así que eso es el motivo por el cual estas normas migratorias son importantes. Tratemos de regularizar. Este proceso dura seis meses. También tiene un periodo fijo de atención y sobre ello estamos trabajando muy duro para poder atender a la mayor cantidad de ciudadanos extranjeros. Ante ello, el gobierno central hace algunas semanas aprobó un paquete de medidas para la regularización de ciudadanos extranjeros, siendo una de ellas la posibilidad de que los beneficiarios del permiso temporal permanente puedan acceder a la calidad migratoria especial residente, mediante la cual pueden obtener el carnet de extranjería y la residencia por el periodo de un año prorrogable. Hace un par de semanas, desde el más alto nivel del gobierno, la presidenta de Navolarte anunció una serie de medidas de carácter migratorio. El objetivo de ellas es, primero, regularizar a aquellos ciudadanos que están en territorio nacional y que no sabemos quiénes son. A partir de este proceso de regularización, lo que se pretende es que tener información biométrica y biográfica de ellos a fin de poder identificarlos. Es una de las situaciones más complejas que se puede dar, es no tener la información de quiénes ya están en nuestra casa. García también anunció que son 24.000 citas disponibles para la emisión de pasaportes en Trujillo, de las cuales un 80% de citas se encuentran libres para ser copadas en la oficina del Arco y en el MAC del Centro Comercial Real Plaza. Y en Piura, una madre de familia murió víctima.